Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Vegetal Eh, oye, ahora que me acuerdo... ¿Tú no tenías una hermana? Hace mucho que no la veo, ¿cómo está? Muy mal, está vegetal